Bueno, señores, hoy estamos aquí en casa de José Ale, más o menos lo conocen así en los foros y eso. José Ale, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es... ¿Cómo te conocen, más o menos, sí? Bueno, mi nombre es José Alejandro. La gente me conocía antes por Alejandro. Siempre me registré en los foros como Alejandro. Alejandro es de Jonte, ¿verdad? Alejandro es de Jonte, sí. Así estaba mirando también los pechones. Ya, perfecto. Alejandro, ¿qué tiempo llevas en La Paloma? En La Paloma llevo desde los 7 años, desde mis 7 añitos hasta la actualidad, hoy que tengo 23, llevo criando palomas. Ya. Alejandro, ¿qué línea es la que te gusta y por qué? Y hace cuánto tiempo llevas trabajando con ellas? Bueno, te respondo. Desde que llegué aquí he trabajado con algunas líneas y con las que he decidido quedarme ha sido con la línea de las palomas de baluja. Porque he trabajado con otras líneas y los resultados que me han dado no me han gustado. Decidí quedarme con esas líneas porque son palomos que no me han caído. Ya, te entiendo. ¿Cuál es el deporte físico del palomo que te gusta a ti? ¿Deportivo, creollo, la cabeza, los mocos? Más o menos dame una explicación para que la gente... A mí me gusta el palomo que sea piqui fino, no de mucho moco y cabeza normal. Una cabeza normal, no muy grande, no muy chiquita, normal. Una cabeza normal. ¿Te gusta el palomo seductor, el que se arriesga o te gusta el palomo dure pata? A mí me gusta el palomo seductor, el que coja palomas. El que coja palomas, pero que no lo coja. Que no lo coja, claro. Entonces, si yo te pregunto esto, ¿te gustaría un palomo que en un año te coja 20 palomas y no lo cojan o te gustaría en un año que coja un palomo 50 palomas y que te lo coja? Me gustaría que... me gustaría el palomo que cogiera en el año las 50 y que me lo cogiera. ¿Te gustaría ese tipo de palomo? Ese es el que me gustaría. Alejandro, ¿tu método de robar es a partir de los 3 meses más o menos o a los 6? Las personas utilizan a veces desde los 3 meses, ya los ponen a oscuros y los ponen a robar o algunos esperan a los 6 meses para robar. ¿Cuál sería tu método? Mi método es que después de los 3 meses en adelante yo los tapo y me tienen que decir quién son, si sirve o no sirve. Porque para mí, mi forma de pensar aquí no se puede esperar mucho tiempo. Si espera 6 meses, está aquí el gavilán metido. Entonces no hiciste nada, volviste de nuevo al hueco. Tendría que esperar 6 meses más a que se fuera el gavilán entonces y ya no sería un pichón, ya sería un palomo de un año, año y dos meses por ahí. Ya que no todo el mundo vive en la misma zona y no todo el mundo en la misma zona tiene los mismos fuegos o el mismo palomeo para que algunas personas entiendan. ¿La línea tuya o tus palomos son de vuelo normal, medio o son de vuelo largo y empiezan a buscar lejos porque no tienen palomas, no tienen palomeos? ¿O son más o menos de estar en la zona? ¿Qué tipo de línea es la que estás concentrado en eso? ¿En qué estás trabajando? Bueno, como te había respondido, me quedé de las líneas que he trabajado, me quedé de las líneas de las palomas esas que descienden de las palomas balujas. Estas palomas por ahora, lo que he visto en ellos, los pichones que he visto, desde que los tapo son palomas bien caminadoras. Caminan, no son palomas de quedarse aquí en la cuara ni nada, son palomas de salir a caminar y buscar las palomas. Por eso he decidido quedarme con esa línea de palomas, porque a pesar de que no hay fuego, si no hay fuego, yo no hago nada con un palomo que sea manzanero. Yo lo que necesito es un palomo, o no hay fuego, que salga a buscar las palomas donde haya fuego. Ya, te entiendo. Alejandro, ¿qué opinas de las competencias? ¿Y qué te gustaría opinar para mejorarlas? ¿O qué idea tuvieras sobre ellas? Cuando te hablo de las competencias, te hablo de las competencias en general. Y aquí en Miami tengo entendido que se han hecho unas tres o cuatro competencias. ¿Qué opinas? Yo de las competencias, opino, veo eso. De mi punto de vista veo algo súper bien, algo bien por parte del equipo que se haya propuesto eso. Veo eso bien para mejorar la paloma. Pero mi otro punto de vista veo que entre esas cosas de mejorar veo mucha discordia, muchas cosas que no creo que así uno pueda llegar a lograr nada. Pues para lograr largo no puede haber tanta discordia y tantas cosas. Perfecto, muchas gracias. ¿Te gusta robar con hembras o con machos, o con los dos? A mí me gusta más bien, a mí me gusta el palomo macho, pero ya que aquí no, si no te ponen, tú sabes, paloma es hembra, entonces hay que ponerle hembra para que haya algo en el aire diferente a todos los demás. Ok. ¿Qué opinas de los cruces en general? ¿La experiencia que has tenido, lo que has visto, lo que has visto en otros palomares o en el tuyo, si alguna vez cruzaste, algo más o menos? Bueno, yo aquí llevo bastante tiempo criando palomas, he cruzado con todos los tipos y es mi opinión. Para mí he cruzado lo mismo con Morrillero, con Ginense, con Balear, todo eso a pila de cruce, para mí ha sido como algo de perder el tiempo. Ese es mi punto de vista, he perdido todo ese tiempo trabajando en base a eso, he perdido mi tiempo. Son palomas diferentes a las actuales ahora, al palomo cubano que ha entrado aquí, son diferentemente total. Dos palomas diferentes. Te entiendo. ¿Cuánto tiempo llevas palomeando o teniendo palomas en Miami? En Miami, imagínate, vine cuando tenía, vine en el 2000, del 2004 hasta la actualidad hoy, al 2013. Serían como nueve años, nueve años que llegué de Cuba. Desde que llegué al momento puse palomas aquí. A mil pico estar aquí ya tenía palomas ya. Ya nueve años, entre esos nueve años estuviste primero con lo que le llaman un pollito, después de cruzado, hasta que llegaste a tener cubano. Llegué y tuve mi palomo normal, lo que se veía aquí, palomo normal de aquí, palomo americano como lo llaman todo el mundo. Tuve la dicha de conocer un palomero, un palomar, un palomero sí, que se llamaba Papito, le compré un palomo que yo, me gustó nombrarlo, yaquichán. Un palomo para mí ha sido lo mejor que he tenido yo. ¿Consado o americano? Un palomo jinense con galletano. ¿Ginense con galletano? Un palomo jinense con galletano. Ha sido lo mejor que hasta la actualidad he tenido yo. Y te digo que tengo cubano ahora, tengo diferentes cosas y como ese no he tenido otro ninguno. ¿Y el palomo todavía insiste o ya no existe? No, el palomo me lo comió el gavilán. ¿Te lo comió el gavilán? Un palomo, para mí mucha gente lo criticaba y mucha gente hablaba del palomo bien, un palomo súper matador de palomas. Un palomo que tenía que hacer lo que tenía que hacer, un palomo ladrón de verdad. Perfecto. ¿Qué opinas de los lazos? Yo opino de los lazos, los lazos, los lazos no se deberían de usar, pues eso es una cosa, aquí la gente no sabe en eso, pero bueno, que explicarte. Tú si le coges las palomas al palomo al lazo, llega el momento que el palomo se acostumbra a que tú le cojas la paloma al lazo. Y llega el momento que no te le da cajón a la paloma. Eso es lo que pasa con los lazos, pero aquí yo personalmente los tengo, ¿saben por qué? Porque aquí la gente no son legal, no te juegan legal, lo mismo te cogen una paloma con un jamo, te le tiran un perlazo a la paloma. Entonces, si juegan sucio conmigo o con la demás gente, hay que jugarle sucio también. Yo tengo tres lazitos y si me juegan sucio, yo se las cojo igual al lazo. Yo no se las cojo a jamo, pero se las cojo al lazo. Pregunta, los manotazos. ¿Para ti siempre existieron, siempre existirán o lo consideras algo muy nefasto como los lazos o las trampas de hoy? Claro, los manotazos son algo parecido a los lazos. Es lo mismo, si te tira un palomo y le metes un manotazo, no deja que el palomo se desenvuelva, que se desarrolle a trabajar a su presa. Yo pensaría que en un punto determinado meterle un manotazo a un palomo fuera en cuestión de que fuera una pérdida. Una paloma que ya no le entrara al palomo al cajón, que llevara tiempo con el palomo tirado al techo, no quisiera entrar. Entonces, tomara de punto de vista meterle un manotazo. Ok. En tu tiempo de palomero, en Cuba o aquí en Miami, mencióname algún palomo que no sea de tu línea, que no haya sido tuyo, puede ser de algún amigo o algún conocido, que te haya sorprendido y que te haya gustado mucho. Y más o menos, dime un numerito de cuántas alturas tú crees que tuvo. Bueno, el mejor palomo que yo a la actualidad he visto, que me ha llenado a mí como palomero, a pesar de que no soy su dueño, que me ha dado, vamos a explicarte, me ha llenado de gloria, me ha dado fuerza para seguir trabajando y tratar de buscar algo parecido a ese palomo. Se llama el palomo de Joelito, el elegante. Joelito es pesado. Claro, el palomo, eso para mí es un palomo perfecto. Eso es un robón en el aire. Hay que ver, para tener el bueno, hay que poner como de punto a ese palomo y trabajar en base de buscar un palomo parecido a ese de Joelito. Perfecto. El de Joelito tengo entendido que viene de un palomo de Guille con una paloma de Emilio Cano. No sabría mucha información de eso. Ya, más o menos he hablado con el Joel y me ha dicho, sí, creo que el palomo lo sacó Emilio Cano, lo sacó Emilio Cano. Él me ha dicho más o menos, el palomo tiene, el palomo tiene, creo que lejos, lejos, no sé, creo, no recuerdo bien, de la chiquitica, no sé. Yo sí sé que lo sacó Emilio Cano, fue un regalo que Emilio Cano, creo, le hizo a él. Y un palomo extra clase. Ya. Ya, pregunto porque tengo entendido que era algo, tenía que ver algo de las palomas de Guille y los pinos. Tengo entendido eso. Bueno, como palomero, uno casi siempre quiere llegar a tener su propia línea. Ya has llegado a tener su propia línea, estás trabajando todavía en base de eso. Más o menos, explícame en qué estás trabajando para los que no te conocen, los que te conocen sepan más o menos en qué te estás enfocando en estos momentos. Yo mi propia línea no puedo decir que la tenga, porque si dijera eso me estoy engañando yo mismo. Yo lo que sí puedo decirle es que yo estoy trabajando como se debe trabajar en la paloma. Yo estoy sacando mis pichones, estoy probando. Al sacar mis pichones, al que yo crea, al que me llena a mí, al que me llena a mí ya, después de haberlo sacado, entonces ese, como me llenó a mí, yo lo cogiera y lo bajara y de ahí en adelante empezara a trabajar yo con ese pichón que saqué yo, el que me llenó a hacer mi propia línea. Pero por ahora no puedo decir que yo tengo mi línea creada, porque yo estoy trabajando con palomas que tienen sus dueños, que fueron los que sacaron esa línea, palomas, que vienen de sus líneas. Esta pregunta más o menos es para los que crían hembra y bueno, en sí para los palomeros. ¿Qué opinas de las palomas, hembras, bayas, maonas, ya sabes, los colores supuestamente prohibidos? ¿Tú ves que es verdad que son llamativos para el palomo macho o es solamente un mito? Bueno, yo tengo entendido, como te digo, desde que empecé, desde la experiencia, de mi tiempo en la paloma, desde los 7 a los 23, son bastante, son años que han caminado. Siempre me gustó, fui un muchacho que me acerqué a los palomeros grandes, pues si no haces eso no aprendí. Siempre escuché que el color vaya perla, el color maón, son colores que revientan al palomo. Si se preguntan, no sé por qué, pero son colores bien llamativos al palomo. Ok. ¿Te gustaría mandarle algún saludo a alguien en especial en el mundo de la paloma, ya sea en Cuba o aquí? Bueno, yo le quisiera mandar un saludo, si este video se llegara a verlo y pudiera ver los amigos míos allá en Cuba, le quisiera mandar un saludo a Lázaro, a Lázaro Manuel. Le quisiera mandarle un saludo a Alay, el de calle Primera, un saludo a Ewan, a Ewan de calle Primera también. ¿Qué parte de Cuba es eso? Eso es el mirador del diomero, y paquecito mirador del diomero. ¿Pero qué, más o menos, qué pueblo es donde es eso? San Miguel del Palo, mirador del diomero. Ok. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a los palomeros como yo, que están empezando, que son palomeros jóvenes, que en este tiempo están expuestos a palomazos por no conocer de palomas ni a personas que le ayuden y le enseñen? ¿Qué consejo tú le dirías? Yo le doy un consejo porque, le doy un consejo porque me ha pasado a mí, no se dejen engañar por nadie aquí, por uno, por buscarse 10 pesos y ha hecho una mentira, y los que no saben que está haciendo un daño, pues si se supone que estamos empezando, caballeros, estamos empezando cómo van a hacer, que nos envía, que estamos empezando a adelantar, ayudando para adelantar, lo que están haciendo, sí, te quieren ayudar, pero no, para hundirte para atrás. Si están empezando, vamos a ayudarlos para que logren, para que puedan vivir y ser alguien en la paloma, aprender cosas buenas, ¿verdad? No aprender cosas que no sean en la paloma. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de palomo te gustaría poner a robar? ¿Cómo es el palomo? O sea, ¿qué tipo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya, a mí el palomo me gustaría poner a robar, es el palomo que coja paloma, el palomo que luche la paloma, de verdad, en el aire, como tiene que hacerlo, como un palomo ladrón de verdad. Ya, ¿crees en los pederrí o no crees en los pederrí sobre un palomo? O sea, por ejemplo, ¿te gusta ir a comprar un palomo por el pederrí porque un palomero se ha hecho famoso, porque trabajó de Cuba, porque trabajó de aquí, o te gusta más ver un palomo en el aire y ese es el que compras? Yo pederí no creo, porque si vamos a guiarnos por pederí, aquí se han visto hojas, sí, yo mismo he trabajado con hojas así de pederí y me he dicho, coño, este con este pederí va a ser tremendo animal y cuento, esto es mentira. El palomo caerlo no se puede ver en una jaula, en una jaula todos son lindos, todos rugen, todos hacen cosas lindas, dentro de un palomar tratean. El palomo, el verdadero palomero, el que de verdad tiene conocimiento de la paloma, sabe que un palomo no se ve un día en el aire, sino se ve una semana, dos semanas, verlo en el aire, topar, cómo se desenvuelve ese palomo en el aire. En un cajón todos son lindos, por eso es que estamos como estamos, estamos, que en vez de ir para adelante vamos a ir para atrás, porque se están dejando engañar por la gente, por toda una hoja. Cualquiera hay en una hoja o en la computadora printeo una hoja que dijo de fulano y me engano. Si en Cuba han existido grandes palomos que nunca han sabido dónde han sido y fueron tremendas leyendas de palomos. Mira el mismo palomo, te pongo el ejemplo, el palomo de Fran, el de Jacomino ese, dicen que salió de un saco, lo compraron, se lo dieron de un saco y supuestamente fue una leyenda que hicieron palomares con ese palomo. Ahí es donde tienen que ver que el pederino importa, lo que importa es el palomo, que tiene que ser bueno de verdad. ¿Cuál es la temporada? Tal vez sepas la pregunta, no la sepas, o más o menos todo el mundo tiene una opinión diferente. ¿Cuál es la temporada que uno pone a poner a robar las hembras? ¿O no existe temporada para ti? Más o menos tu experiencia. Mi experiencia es y es lo que he aprendido en la paloma. Eso va, eso va, depende de la paloma. Hay palomas hembras que con tres meses no están abiertas y tú no las puedes poner a robar porque están cerradas, que son pichonas, están cerradas. Pero hay pichonas que ya tienen tres meses, de los tres meses para adelante que son palomas aparecen de seis meses, ocho meses. Ya esas pichonas que se abren así a los tres meses abiertas, aparecen palomas de seis meses, ya yo por lo menos en mi opinión, yo las tapo y las pongo como de solas sin ver palomas, sin nada. Y que me digan si sirve o no sirve. Si va a servir desde los tres meses en adelante, te lo dice. Lo mismo va a ser bueno a los tres que al año. Si va a ser mal, a los tres meses cae o al año cae también. ¿Qué tipo de comida tú le das al palomo o a la paloma cuando está robando oscura en su cajón? ¿Le cambias la comida o le sigues dando la misma comida que le daban en su reproductor o palomares? Yo a mi palomo que está robando, yo siempre le doy la misma comida que le di desde el pichón, se la doy hasta que sea adulto el palomo. Si está robando el palomo en su cajón normal, yo le doy la misma comida. Ya, no utilizas nada para calentarlo más, solamente maíz, solamente chícharos, nada de eso. Yo no, solamente la comida que siempre he comido desde el pichón. Más o menos la última preguntita, ¿qué opinas de la consanguinidad? De la consanguinidad, yo soy sincero, no puedo decir que yo sé mucho de la consanguinidad, pero lo que he aprendido, eso lo he aprendido aquí, lo que he aprendido, eso, me gusta trabajar en eso, porque si yo tengo un palomo ahora que me ha ligado muy bien en mi palomar, y pienso, coño, el día de mañana se me puede morir, por eso, cojo y trabajo en la consanguinidad, porque si se me muere, quedarme con algo bien cercano al palomo. Yo pienso que la gente debería de trabajar la consanguinidad por esas mismas razones. Ya, te entiendo. Más o menos, esto ya no es una pregunta, ya esto es una opinión o algo para que nos ayude a nosotros. ¿Qué opinas del centro de vuelo que se está haciendo? En el foro de nosotros, de foro.palomajuchona.org. Estamos rentando una finca y estamos haciendo un centro de vuelo. ¿Qué opinas de eso? ¿Alguna idea que nos puedas dar y ayudarnos en eso? Bueno, como me estás diciendo, yo he visto todos los videos del equipo de fumero, del equipo de fumero, todo lo que han hecho lo veo súper bien, lo veo, son cosas que veo que es para mejorar la paloma, eso lo veo súper excelente, lo veo. Una idea, ¿qué idea te pudiera dar que ya veo ahí que hayan conversado? Eso, ¿cómo decirte? Veo perfecto el trabajo que está haciendo el equipo de fumero. Ya, ya. Veo perfecto exactamente bien el trabajo. ¿Algún mensaje para alguien especial antes de cortar ya la cámara? Un saludo para todos y aquí estamos. Ok. Ok. Gracias por ver el video.